¿Qué te dijo Tomasito, abue? ¿Qué te dijo Tomasito? Me dijiste que hablaste con Tomasito. Hace un siglo que lo habló con él. Pero me dijiste que ayer hablaste con Tomasito. Yo ayer con Tomasito. Ayer fuiste a hablar con Raquel por teléfono porque te robaron la plata. No hablé con él, no. ¿Con Raquel hablaste? No hablé, no hablé con él. Pero con Raquel, ¿con Raquel hablaste? Hablé con el marido de recarga que es un hijo de puta. No lo nota nada. ¿Pero vos le dijiste que te habían robado? Sí. ¿Y qué te dijo? Nada, es un estúpido.